día de acción de gracias o Thanksgiving Day la tradicional fiesta nacional surgió en el siglo 17 y actualmente moviliza a millones de estadounidenses por una cita familiar que se ha vuelto cada vez más popular en el calendario este jueves se celebra en todo el territorio estadounidense Thanksgiving Day o la fiesta del día de acción de gracias o como algunos lo conocen el día del pavo pero en qué consiste y cómo surgió esta tradicional fiesta o festejo nacional que se ha convertido en más importante de la cultura estadounidense cuando le preguntamos a las personas acerca del día pues muchos conocen de esto vamos a escuchar que nos dicen el día para dar gracias a Dios por las cosas buenas las cosas malas que le pasan a uno en la vida para darle gracias a Dios tiempo con la familia los amigos los seres queridos compartiendo el tiempo juntos la mayoría sabe qué cosa significa el día de acción de gracias pero qué sucede cuando le preguntamos acerca de la historia del día de acción de gracias a no lo sé exactamente sólo no ha leído muy bien la historia bueno yo lo único que es esto que es la gran fiesta familiar aquí en Estados Unidos mucho más que navidades otras fiestas que hacemos nosotros es sumamente importante que como inmigrantes en este país que nos asimilamos a su cultura y celebramos sus festividades conozcamos los orígenes de cada fecha y así podamos celebrarlo como realmente debe ser pero qué dice la historia respecto a todo este día de acción de gracias cómo nace cuáles fueron sus orígenes se comía pavo en esa época las figuras que vemos de los peregrinos vestidos así muy elegantemente corresponden a esa época o es simplemente un mito vamos a escuchar lo que nos dice la voz de américa en un informe acerca de la historia del día de acción de gracias es la historia de un frío día a fines del otoño en 1621 cuando unos 50 colonos ingleses llamados peregrinos quienes apenas sobrevivieron su primer invierno en el nuevo mundo mientras que otros 50 aparecieron compartieron una festividad de la cosecha con sus vecinos indios guampunao el relato enriquecido al pasar de la generación en generación trae sentimientos adicionales de calor a una querida celebración familiar sin embargo de acuerdo con lo que afirman los curadores de la hacienda plymouth un museo de historia viva localizado en el asentamiento donde los peregrinos y los indios celebraron esa cosecha hace más de 300 años el relato de acción de gracias está rodeado de mitos y exageraciones por un lado el hecho probablemente tuvo lugar en octubre cerca de la cosecha de maíz kathleen curtain historiadora de alimentos de la hacienda plymouth afirma que unos 90 hombres nativos no hay registro de la presencia de mujeres indígenas guampuna conversaron y comieron con los peregrinos durante tres días también es improbable que lo llamaran acción de gracias para estos puritanos que vinieron acción de gracias tenía un significado especial y particular y se realizaba después de un hecho muy afortunado no hechos comunes y corrientes de manera que una exitosa cosecha está más en la línea de algo que uno anticipa que uno espera de dios usted realiza una acción de gracias cuando ha pasado algo impresionante la derrota de la armada española en inglaterra por ejemplo esa es una ocasión de acción de gracias los peregrinos eran religiosos separatistas una rama de una estricta secta llamada puritanos considerados rígidos devotos es decir personas sin tendencia a las celebraciones eran personas muy religiosas en una época muy religiosa sin embargo salieron de la alegre vieja inglaterra y beber vino cerveza hacer fiestas y celebrar también formaba parte de sus vidas es decir no eran personas que vivían completamente sin alegría y felicidad eso es seguro los escasos registros del enclave en 1621 mencionan aves no obstante kathleen curtain afirma que probablemente se trataba de gansos y patos y no suculentos pavos como los que hoy en día hornean las familias estadounidenses y podemos olvidarnos de las ilustraciones de la primera celebración de acción de gracias con largas mesas llenas de panes y pasteles de calabaza y salsa de arándano los ingleses conocían el arándano los wampanoag lo comían ellos sin embargo no tenían mucha azúcar para convertirla en salsa o mermelada de arándano había calabazas pero es improbable que hayan contado con pasteles de calabaza en vista de que no tenían harina de trigo ni los hornos para preparar esos pasteles en la hacienda plimoth linda comes es directora asociada del programa indigenista wampanoag ella también descarta algunos de los relatos del tiempo de cosecha en 1621 afirma por ejemplo que los wampanoag salieron y cazaron cinco venados como contribución a la festividad pero a diferencia de lo que dice la leyenda ellos no trajeron una variedad de maíz que no había en massachusetts tampoco usaban resplandecientes penachos como los de los indios de las planicias el traje de los wampanoag era práctico y sencillo linda comes agrega una mayor fantasía relacionada con acción de gracias el mito completo es que los indios recibieron a los ingleses en su tierra y que compartieron una comida con pavo y que vivieron muy felices y que esa fue la primera festividad de acción de gracias la primera de muchas muchas hasta ahora el concepto subyacente es que los nativos aceptaron pasivamente la colonización eso no fue así no ocurrió en aquel entonces y tampoco ocurre ahora la alianza entre peregrinos y wampanoag duró sólo 50 años antes de que la violación de tratados condujera a enfrentamientos y baños de sangre hay otra imagen más de acción de gracias que está bastante alejada de la realidad tal vez usted ha visto dibujos de hombres peregrinos trajeados con finos abrigos relucientes zapatos y sombreros con grandes lazos que sólo los ricos solían usar formalmente los peregrinos pobres usaban sombreros de piel de castor y abrigos de piel de venado después del año que tuvieron probablemente estaban agradecidos de tener esas ropas y de estar vivos según la historia fue en el año de 1789 cuando el primer presidente de los estados unidos george washington proclamó el día nacional de acción de gracias muchos años después el 3 de octubre de 1863 abran lincoln proclama por carta del congreso un día nacional de acción de gracias el último jueves de noviembre como un día de acción de gracias y adoración a nuestro padre benefactor que muere en los cielos en esta proclamación de acción de gracias el decimosexto presidente de los estados unidos dice anunciado en las sagradas escrituras y confirmado a través de la historia que aquellas naciones que tienen al señor como su dios son bendecidas pero nosotros nos hemos olvidado de dios nos hemos olvidado de la mano que nos preserva en paz nos multiplica enriquece y fortalece vanamente nos hemos imaginado por medio del engaño de nuestros corazones que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y por nuestra virtuosidad me ha parecido apropiado que dios sea solemne reverente y agradecidamente reconocido como en un corazón y una voz por todos los americanos en esta fecha también existe una tradición muy curiosa incluso un poco inútil pero hoy le vamos a contar cómo comenzó posiblemente usted ha escuchado de la tradición estadounidense en la que el presidente perdona la vida de un pavo antes del día de acción de gracias pues esto ocurrió así en el año 1947 comenzó una parte de la tradición cuando le regalaron al presidente truman un pavo para esa celebración sin embargo truman no perdonó la vida de ese animal y seguramente se lo comió con gusto el primer presidente en dejar viva una de estas aves fue john f kennedy aunque no lo hizo por amor al pavo sino porque consideró que era demasiado pequeño el animal llegó con un letrero que decía que coma bien señor presidente pero él lo regresó a la granja diciendo dejaremos que éste crezca el primer presidente que oficialmente emitió un perdón a un pavo fue ronald reagan quien perdonó un pavo llamado charlie y le envió a un zoológico en 1987 la referencia del perdón fue en respuesta a la crítica sobre el asunto contra irak en el que reagan había sido cuestionado sobre si tendría o no que considerar el perdón de oliver north que aún no había sido juzgado por su participación en el asunto reagan evocó el perdón del pavo como una broma para desviar esas preguntas reagan no perdonó a un pavo en su último año como presidente en 1968 pero su sucesor george w bush instituyó el perdón del pavo como una parte permanente de la presentación que comenzó su primer año en el cargo en el año 1989 en respuesta a las protestas de activistas de derechos de los animales durante muchos años los pavos fueron enviados a un parque en virginia para que vivieran el resto de sus vidas pero en el 2005 y hasta el 2009 los mandaron a disneyland a formar parte del desfile del día de acción de gracias en los últimos años los animales han sido enviados a mont vermont los pavos perdonados son criados de la misma forma que los pavos designados para sacrificio y son alimentados con una dieta pesada a base de granos de soja y maíz fortalecidos para aumentar su tamaño un grupo de aproximadamente 80 pavos típicamente de la granja del actual presidente de la federación nacional de pavos son seleccionados al azar al nacer de miles para perdonar y están entrenados para manejar ruidos fuertes fotografía con flash y grandes multitudes de la manada de 80 los 20 más grandes y mejor comportados son elegidos y finalmente reducido a dos finalistas cuyos nombres son elegidos por el personal de la casa blanca debido a que la mayoría de los pavos de acción de gracias son criados y educados por el tamaño a expensas de una vida larga son propensos a los problemas de salud asociados con la obesidad como enfermedades del corazón influencia respiratoria y daños en las articulaciones como resultado de estos factores la mayoría de los pavos perdonados tienen vida muy corta después de su perdón muriendo a menudo dentro de un año de ser perdonados el día de acción de gracias moviliza a mucha gente que viaja por avión o auto para reunirse con familiares o amigos para la celebración en muchos lugares se celebra un desfile local con motivo del feriado como el de los almacenes macy's en nueva york que se transmite en vivo por la televisión otros ven partidos de fútbol americano a las tropas estadounidenses desplegadas en el extranjero también se les sirve una cena tradicional del día de acción de gracias el menú tradicional del día de acción de gracias consiste en pavo relleno obviamente puré de papas y salsa batatas o camote salsa de arándanos y pastel de zapallo aunque también hay platos sin carne como el denominado tofu pavo vocablo que combina la palabra tofu y pavo hecho con proteínas de trigo y de soya cada año miles de entidades benéficas sirven cenas calientes en ocasión del día de acción de gracias gracias tanto a los necesitados o a quien se presente y se donan millones de pavos congelados a las familias el día de acción de gracias es un día feriado en los eeuu y un tiempo para celebrar en familia feliz día de acción de gracias uniendo a las familias adoremos a papá la que sí suena la que sí suena